Tiburones Rojos de Veracruz anunció el retorno del defensa a Leobardo López rumbo al torneo Apertura 2019 de la Liga MX de fútbol tras su paso por Celaya, Necaxa y Atlético Zacatepec. Después de jugar en estos tres conjuntos, Leo vuelve al puerto Jarocho con la finalidad de aportar su experiencia en la zona baja del equipo, que peleará por mantenerse en la primera división del fútbol mexicano durante el año futbolístico que abarca los certámenes Apertura 2019 y Clausura 2020.